Música Ella la vi que venía con algo en sus manos Pensé que era un detalle lo que me traía Pronto alcancé a comprender que estaba equivocado Porque noté en sus ojos que había llorado Contrario a cualquier detalle era mi despedida Me dijo hoy tienes tres años De amores que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra me daba Los detalles que le di Que no aguanto más mi engaño Que la foto de los dos está cortada Que todo lo que me dio lo quemará Que el olvido marca al fin Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte Y me dijo Toma tus recuerdos Llévatelos lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Yo ya no los quiero Cuando la mire a los ojos La noté confundida Tuve intención de agarrarla Y abrazarla fuerte Pero había mucha tristeza Fijada en su rostro Y la culpa me señalaba De algún modo No me salieron palabras Y ahí quedé solo Cuanto estaba equivocado Pero estaba ciego Y no podía ver Fui a buscarla Fui a buscarla Fui a buscarla Y ya se había marchado No me olvidar Porque en la despedida Marqué mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti Marqué mi nombre Me dijo en la despedida Me dijo en la despedida Me deseaba suerte Toma tu recuerdo Toma tu recuerdo Que ya no los quiero Llévatelos lejos Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo Que me causan daño Que me causan daño Yo ya no los quiero Toma tu recuerdo Que me causan daño